Gracias por permitirme estar en su pantalla. Este vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 27 de abril de 2022 del Curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. Nos ocupamos de la situación de España y de los españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Partimos del retrato del coste humano y material de la Guerra Civil Española, según el estudio sobre su financiación que realizó Miguel Ángel Sánchez Asiay. Advertimos, asimismo, del debate historiográfico sobre este periodo que apunta el profesor Moriadillos. Y nos alineamos con la corriente que interpreta la clara alineación de Franco con sus socios del eje y sus iniciativas para entrar en el conflicto si era recompensado con el protectorado francés de Marruecos. Repasamos el periodo desde la neutralidad a la beligerancia, el envío a Rusia de los voluntarios de la división azul y finalmente el aislamiento de España tras la victoria aliada y la constitución de las Naciones Unidas. No nos obligamos de hacer una referencia a los republicanos españoles que lucharon contra Hitler en la resistencia francesa primero y en el ejército libre del general de Gaulle después, ni tampoco de los que padecieron presión, en algunos casos exterminio, en los campos de concentración nazis, especialmente en Mauthausen. ¡Empezamos! Veamos en primer término cuál era la situación de España al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, vamos a ver cuál fue el coste humano y material de la Guerra Civil y la deuda que tenía contraída España con Alemania e Italia en el año 1939. Como ocurre actualmente con los fallecidos por la pandemia de COVID, el cálculo exacto de víctimas es complicado. La Guerra Civil, el conflicto, causó unos 540.000 muertos. En el periodo de 1936 a 1939, la sobremortalidad, es decir, aquellos que habían muerto más de lo que hubiera sido lo habitual por causas naturales, fue de 110.000 hombres y 22.000 mujeres en el territorio llamado nacional y de 154.000 hombres y 59.000 mujeres en el republicano. Pero el perjuicio sobre la población española no se limitó a los fallecidos. Hay que contabilizar a sí mismo a los no nacidos, porque en condiciones de guerra la gente trata de no embarazarse. Lo que nos lleva, en 1939, a 750.000 personas menos de las esperadas, si no hubiera vida de guerra. Otra pérdida más, aunque no en vida, fue la de los 250.000 españoles que se exiliaron. La comparativa, en el cuadro que ven, elaborado por Sánchez Achein, entre 1935 y 1939, podemos apreciar que la producción agrícola había disminuido un 21%, que la producción industrial, el 30%, que la renta nacional era, asimismo, un 30% más baja y que la renta per cápita era un 28,4% más baja. España dejó de producir, en los 33 meses de guerra, el equivalente aproximado al Producto Interior Bruto de un año normal como el de 1935, que ascendió a 37.761 millones de pesetas. La deuda del bando sublevado con Alemania se estableció al final de la guerra en 372 millones de marcos. No se fijó un plan de pagos. Un acuerdo firmado en 1941 permitía a los alemanes hacer compras en España, bolframio, aceite, naranjas, etc., sin pagar su importe como compensación. Acabada la guerra, representantes italianos y españoles valoraron que el total del crédito que Italia había puesto a disposición de los golpistas ascendía a 6.926 millones de liras. Tras una condenación de la deuda de casi 2.000 millones de liras, se firmó un acuerdo de pago el 8 de mayo de 1940 que se extendió en pagos a plazos hasta el año 1967, 25 años después. La devaluación de la lira tras la Segunda Guerra Mundial favoreció a la economía española. Había, asimismo, deudas con bancos portugueses, 175.000 libras esterlinas más 50 millones de escudos, con el banco inglés Clebunson y Compact, 2.300.000 libras, con los bancos suizos, un millón de libras. La República, por su parte, vendió las reservas de oro del Banco de España por 600 millones de euros. Mientras que en la República, el gobierno legítimo, se gastó las reservas, los ahorros de las españolas en la compra de armas, esas 600 millones de dólares, los sublevados lo que hicieron fue proyectar esa deuda al futuro. Más de 20, 25 años se estuvo pagando la deuda de la guerra. Referentes actuales de los datos que acabamos de ofrecer. Con una peseta del año 1939, en 2001, último año de su vigencia, se podrían comprar artículos que costarían 159,2 pesetas, es decir, 0,96 euros. El valor adquisitivo de un euro de 2002 en 2021 alcanza el 1,34 euros. Luego, una peseta de 1939 equivale a 1,40 euros actuales. Si en los 33 meses de guerra civil España dejó de producir 37.781 millones de pesetas, ese dato traducido a términos actuales equivale a 52.893 millones de euros, es decir, 1.603 millones de euros por mes, 53,43 millones de euros por día, 2,22 millones de euros cada hora durante 33 meses. Repetimos. La renta per cápita anual en 1939, es decir, la relación entre el Producto Interior Bruto y la cantidad de habitantes, era de 740 pesetas, 1.036 euros al año, 86,3 euros por mes. Un panorama desolador. En el año 2021, la renta per cápita de España fue de 25.460 euros, 2.121 euros por mes. Un marco alemán de 1939 equivalía a 4,34 pesetas. 372 millones de marcos de deuda con Alemania equivalían a 1.614,5 millones de pesetas, el valor adquisitivo actual de 2.260 millones de euros. Los 5.000 millones de liras italianas reconocidos de deuda equivalían a 2.740 millones de pesetas de 1939, lo equivalente al valor adquisitivo actual de 3.836 millones de euros. La deuda de la España de Franco solamente con Alemania e Italia en 1939 ascendía al equivalente actual de 6.096 millones de euros, cifra que representa algo más del 20% de los presupuestos generales del Estado de 2021. Quiere decirse que en el año 39 de cada 5 pesetas que tenía el Estado, una había que destinarla al pago de la deuda, el 20%. Eso explica las penurias, el hambre, las cartillas de razonamiento, etc. El 1 de septiembre de 1939 Alemania ataca a Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Explica el profesor Moriadellos, un reconocidísimo historiador, catedrático de Historia Contemporaria en la Universidad de Extremadura, académico de número de la Real Academia de la Historia y Premio Nacional de Historia, que la política exterior de la España franquista durante la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de una viva polémica e historiográfica desde sus momentos iniciales hasta la actualidad. Por una parte, señala, se encuentran los historiadores que indican que España siguió una política pragmática, cuyo objetivo era llegar al final de la Guerra Mundial sin verse sin verse arrastrada por su torbellino. Entre estos historiadores se encuentran Ricardo de la Cierva, Ramón Salas Larrazaba y Luis Suárez Fernando, cuyos trabajos siempre han sostenido que España fue básicamente neutral debido a la voluntad pragmática de Franco de evitar toda la participación en la guerra si era posible. Por otra parte, existe otra corriente alejada de esos presupuestos entre los que se encuentra Silmanuel Joray, embajador británico en Madrid entre 1940 y 1944 que consideraba que la nobeligerancia española no había significado la neutralidad española y que si Franco no entró en la guerra no fue por amor hacia nosotros refiriéndose a los británicos o por dudas sobre la victoria alemana. Entre los historiadores de esa corriente cabe mencionar Antonio Marquina, Víctor Morales Lezcano, Javier Tuzel, Paul Preston y Ángel Viñas. Entre los más caracterizados tenemos una cita de Tuzel que puede sintetizar este punto de vista. Dice si bien la España de Franco no entró en la guerra mundial sí bordeó repetidamente esta posibilidad por voluntad propia y estuvo muy lejana a la estricta neutralidad en gran parte del conflicto. Lo que Franco no estuvo nunca dispuesto a hacer fue entrar como él mismo decía gratis en la guerra mundial a cambio de nada. Veremos a continuación cuáles fueron las condiciones que no se llegaron a dar que puso Franco para participar en la guerra del lado del eje que es lo que quería. Neutralidad formal y beligerancia oculta 1939-1940. La invasión alemana de Polonia cogió a España con la guerra civil recién terminada arruinada y en proceso de represión interna. Con Franco molesto por el pacto que Hitler había firmado con Stalin de no agresión mutua el 23 de agosto de 1939 fíjense que era siete días antes de la invasión de Polonia se quebraba la posición anticomunista en la que Franco confiaba con respecto a Hitler. De acuerdo con Mussolini Franco declaró a España neutral y convino prestar ayuda clandestina a Alemania si era preciso. En abril de 1940 tras los éxitos de los alemanes en Noruega y Dinamarca Franco le dijo al embajador alemán von Stauer que España estaba al lado de Alemania y que la inminente entrada de Italia en la guerra propiciaría la de España. El derrumbamiento de Francia y el colapso de Gran Bretaña fue aprovechado por Italia para declarar la guerra el 10 de junio de 1940. El 14 de junio cuatro días después Franco ordena ocupar la ciudad internacional de Tanger ubicada dentro del protectorado español de Marrocos pero con un estatus especial según habían impuesto sobre todo Francia e Inglaterra y lo hizo sin avisar al resto de los administradores entre los que se encontraba además de Francia y Reino Unido pues Portugal y Italia. El 16 de junio de 1940 el general Juan Bigón jefe del Estado Mayor del Ejército se entrevistó con Hitler y su ministro Ribbentrop en el castillo belga de Acot entregando una carta de Franco en la que se ofrecía la beligerancia de España. Se solicitaba a cambio la conquista de Gibraltar y la entrega a España del protectorado francés en Marrocos. Las pretensiones imperialistas de Franco le llevaban a proyectar su ánimo de expansión en lo que se consideraba África Marrocos el desarrollo que entendía como natural. En este periodo destaca Juan Luis Beideber que fue ministro de Asuntos Exteriores entre 1939 y 1940. Teniente Coronel fue el militar de menor graduación que llegó a ser ministro pues Teniente Coronel lo había sido durante la guerra civil en la que ocupó el puesto de alto comisario de España en Marrocos. Era un políglota en francés inglés y árabe y desempeñó un papel clave en la incorporación de tropas marroquíes al bando sublevado. Aun siendo falangista exploró los canales de comunicación con los aliados. Un personaje oscuro hoy por hoy desconocido que la escritora María Dueñas ha retratado en su novela El tiempo entre costuras de 2009 con lo cual ha vuelto un poco a actualidad en este caso en una de sus facetas más frívolas porque según parece era tremendamente mujeriego y eso fue una circunstancia que aprovecharon tanto Inglaterra como los Estados Unidos para proporcionarle amantes que fueron a su vez espías que informaban de las posiciones de España al mando aliado. Periodo de nobeligerancia El 12 de junio de 1940 España cambió su estatus de neutralidad por el de nobeligerancia. En términos diplomáticos la nobeligerancia implica una situación prebélica y está alejada de la neutralidad. Las aspiraciones imperialistas de España en el norte de África se vieron frenadas el 22 de junio de 1940. Hitler firmó un amnisticio con los franceses colaboracionistas de Vichy el general Petain a los que se otorgó la posibilidad de conservar sus colonias. Si Francia conservaba sus colonias o ese era el entendimiento con sus colaboracionistas de Vichy no podía Alemania entregarle el protectorado marroquí a España. Eso fue un lastre para las aspiraciones de Franco. De junio a diciembre de 1941 20 submarinos alemanes se abastecen secretamente de víveres y combustibles en los puertos del Ferrol, Vigo, Las Palmas y Cádiz apoyo que fue extendido a las fuerzas italianas sin reserva ninguna. Por otra parte el Reino Unido envió a España a S. Manuel Corae como embajador en junio de 1940 con la misión de evitar la entrada de España en la guerra. Junto con el embajador de Estados Unidos Wedel dada la penuria española no había de nada había hambre empieza a ofrecer ayudas a cambio de neutralidad. Por otra inicia una serie de sobornos a militares próximos a Franco están reconocidos los sobornos que llegó a dar Antonio Aranda Luis Orgaz Varela Carlos Martínez Campos Alfredo Kindelán y hasta al coronel Beideveder después de su cese en octubre como ministro de exteriores para que desaconsejaran la entrada en el conflicto. El intermediario de estos pagos fue el banquero Juan Bartz el que ya sabemos que había financiado la sublevación Marx no informaba a los militares que el dinero procedía de los británicos les decía que era digamos una dádiva un ofrecimiento de industriales españoles que consideraban que era perjudicial para los intereses de España el entrar en la guerra. Por esta vía repartió 13 millones de dólares entre mediados de 1940 y finales de 1941 en cuentas bancarias abiertas a nombre de estos militares en el Swiss Bank Corporation de Nueva York. El 16 de septiembre Franco a través de su ministro de gobernación y cuñado Ramón Serrano Suñer volvió a ofrecer su apoyo militar a Alemania añadiendo además sus pretensiones territoriales en el norte de sus pretensiones territoriales en el norte de África 400.000 toneladas de gasolina 700.000 de trigo y 200.000 toneladas de carbón entre otras materias. Los alemanes contestaron que querían a cambio una de las islas canarias una base naval en Agadir o Mogador la isla de Fernando Po y concesiones en las explotaciones en las minas en suelo español para rebajar la deuda de la guerra civil. Para abordar las posiciones de unos y otros Hitler y Franco mantuvieron una reunión personal en Endaya frontera hispano-francesa el 23 de octubre de 1940. Se acordó firmar un protocolo por el que España pasaba a ser miembro del eje desde el 11 de noviembre de 1940 aunque se dejaba a criterio español según sus condiciones que siempre había quejas de las penurias existentes se dejaba a criterio español el momento en el que se decidiría incorporarse a la guerra. Continuamos con este periodo de no beligerancia es decir plenamente prebélico. Los alemanes diseñaron la operación Félix para conquistar Gibraltar pero desde España el jefe del Estado Mayor de la Armada Carrero Blanco advirtió del riesgo de una invasión inglesa de Portugal y las Canarias. Estaban prácticamente expuestas a que los británicos las tomaran rápidamente. Se desaconsejó la intervención hasta que los alemanes consiguieran tomar el canal de Suez en Egipto y de esa manera se pudiera cerrar el Mediterráneo. Hitler pidió al Duce a Mussolini que convenciera a Franco en Bordiguera. El Duce había iniciado por su cuenta la invasión de Grecia parece que tampoco puso mucho empeño y desde luego no consiguió doblegar a Franco en las pretensiones que había planteado. El 22 de junio del 41 Alemania invadió la URSS. Franco ve en esta invasión una oportunidad de mejorar sus relaciones con el eje con una división azul de voluntarios para combatir al comunismo. El 21 de agosto del 41 además envió 100.000 obreros españoles prisioneros a las fábricas alemanas. El 7 de diciembre del 41 los japoneses en Pearl Harbor en Hawái atacan a los Estados Unidos. Los norteamericanos hasta ese momento remisos entran en la guerra mundial. Japón reconoce al gobierno de Franco y los Estados Unidos suspenden todos los envíos de petróleo y demás materiales a España. Las malas relaciones con Estados Unidos hacen que Franco se vuelva más cauteloso y se replantee su deseo de intervenir en la contienda mundial. Serrano Súñez cuñado y falangista como ya hemos comentado es cesado como ministro de exteriores y es sustituido por el conde de Jordania. Ingleses y americanos lo consideran una victoria de los militares a los que están soberbando como hemos comentado sobre los falangistas. Las peleas entre las familias falangistas y militares dentro de los gobiernos de Franco eran constantes a su vez apuestos a monárquicos que seguían intentando medrar. El presidente Roosevelt de los Estados Unidos avisó a Franco de que iba a tomar posiciones en el norte de África y que dicha invasión no le afectaría si se mantenía neutral. También le ofreció más petróleo americano si dejaba de exportar Wolframio a Alemania. El Wolframio un mineral propio de España se caracteriza por su dureza y los alemanes lo utilizaban para las puntas de sus bombas y misiles de la época las llamadas U-2. En junio de 1943 cae Mussolini y los musos americanos inician por Sicilia la invasión de Italia. En diciembre del 1943 Franco ordena la retirada de la división azul de la Unión Soviética y curiosamente se la ofrece a los Estados Unidos para combatir a los japoneses a los que ya ve poco europeos y poco en el orden que quería. Los americanos no aceptan esa oferta. Tienen algunas fotografías entre que se ve las defensas de Gibraltar al general Agustín Muñoz Grandes con uniforme alemán aunque era el comandante en jefe de la división azul división azul que es el nombre por la camisa falangista que llevaban debajo del uniforme alemán el nombre oficial fue 250 división de infantería de la Wehrmacht y antes de partir al campo de batalla habían jurado fidelidad a Hitler hacia el aislamiento de España 1944-1945 en febrero en febrero la reducción de las exportaciones de petróleo aliadas originan una frenética actividad diplomática española hasta que consiguen que se reanuden el 2 de mayo del 44 a cambio de que se reduzcan las exportaciones de Wolframio a Alemania el sentido de la guerra había cambiado totalmente a partir del 6 de junio del 44 en el que se produjo el desembarco aliado en Normandía no vamos a entrar en detalles pero el sentido de la guerra ya estaba clarísimo que la iban a ganar los aliados el último año de la guerra mundial Franco depositó todas sus esperanzas de permanecer en el gobierno en la benevolencia de los aliados y sobre todo de los Estados Unidos el 8 de mayo del 45 se declara la victoria de los aliados en Europa tras la toma de Berlín por parte de los rusos y el 15 de agosto del 45 se haría en Oriente tras arrojar los Estados Unidos dos bombas atómicas sobre Japón lo que no había concluido para Franco fue el aislamiento internacional al que se vio sometido desde la conferencia inaugural de las Naciones Unidas que sustituía a la anterior Sociedad de Naciones celebrada en San Francisco entre el 25 de abril y el 26 de junio del 45 en esa conferencia fundacional de la ONU se declaró que el régimen del general Franco había sido aupado al poder gracias a las ayudas de las potencias del eje por lo que quedaba excluido del concierto internacional Franco a partir de ese momento siempre negaría que hubiera sido aliado de Alemania e Italia esta situación llevó a Franco a presentar su régimen como algo genuinamente español sin relación ni con el nazismo ni con el fascismo y se convertiría en el centinela de accidente ante la amenaza comunista algo que le sirvió 15 años después para una reintegración internacional de la mano de los Estados Unidos de Norteamérica en el marco de la Guerra Fría otros españoles en la Segunda Guerra Mundial no podemos dejar al hacer referencia a la Segunda Guerra Mundial a la situación de otros españoles que participaron y muy activamente en la misma o sufrieron sus consecuencias tenemos por una parte a exiliados republicanos españoles que acabaron participando en la resistencia francesa en el ejército de liberación de Francia del general de Gaulle Raúl Monteagudo un historiador descendiente de uno de los republicanos españoles que viaron París explicó en un coloquio en el que participé junto a él mi madre volvió a contar su historia y por fin entendí el significado de aquella deneta no me podía creer que hubieran sido españoles los primeros en entrar en París y escéptico pregunté cómo había sido posible que los republicanos perdedores de nuestra contienda liberaran París me hablaron de que la división de Leclerc donde abundaban los milicianos y refugiados que perdieron la guerra civil habían entrado en París a la primera previo desembarco en Normandía me aseguraron que llevaban carros de combate con nombres como Teruel Madrid Belchite etc en homenaje a algunas de las batallas de la guerra civil ganadas por la República Montagudo también trata de denunciar a esa sociedad que después del fascismo se olvidó de aquellos que lucharon contra él no sólo porque no les rehabilitó sino porque nunca difundió su labor en favor de la libertad y la democracia palabras hoy tan manoseadas y casi vacías de contenidos tenemos el ejemplo del campo de concentración de Mauthausen aunque también hubo en otros campos de concentración nazi prisioneros españoles pero Mauthausen fue el que más españoles tuvo retenidos y asesinados ver una foto de la celebración de los españoles cuando fueron liberados por las tropas norteamericanas Mauthausen fue un conjunto de campos de concentración levantados por los nazis en Austria se trata de un complejo a unos 150 kilómetros al oeste de Viena que acabó siendo uno de los más grandes de Europa destinado a la creación de mano de obra esclava los primeros presos llegaron en agosto del 38 y el campo se cerró en mayo de 1945 tras la liberación por parte de tropas de los Estados Unidos se calcula que 190.000 personas fueron deportadas allí según los gestores del memorial de esos 190.000 9.300 fueron españoles republicanos exiliados tras la guerra civil que habían sido capturados por la Gestapo o por los franceses colaboracionistas de Vichy aproximadamente 5.500 de esos españoles presos en Mauthausen fueron exterminados les agradezco su atención como les digo habitualmente si esta etapa ha despertado su interés utilicen esta presentación como estímulo para tratar de conocer más y más y así cultivar su espíritu crítico y por favor cuídense cuidémonos 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 cuidémonos